Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella y hasta en su muerte la fue llamando Oh yo 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 de una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con sus puertitas de par en par Curan que esa paloma No es otra cosa más que mi alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurucucu Paloma Cucurucucu No llores Las piedras Tamás Paloma Que van a saber De amores Cucurucucu 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 Paloma Ya no le llores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.